¡Suscríbete al canal! ¡Tranquilo hermano, tranquilo! Ya que estoy yo para mostrártela Tengo miedo, tengo miedo A ver, mira, te explico Tú naces normal, como nace cualquier bebé Entonces el doctor Coy te da una palmada Si tú lloras, cogen y te dan un celular y creas su cuenta de Instagram Pero si tú no lloras, de igual manera te van a dar un celular para que crees su cuenta de Instagram Ah, pero te voy a decir algo Si vos querés tener muchos seguidores, lo único que tienes que hacer es esto Tómate una foto, metiéndote un dedo, y súbela Y verás que te va a apuñagar, te van a llover los seguidores Yo es fly, amigo Créeme, yo lo hice, por eso es que tengo Sí, sí, sí En esta red social lo único que se hace es subir fotos Ver fotos, subir videos Ver videos, dar like No, no es mucho lo que hay que hacer Pero yo sé que ustedes la conocen No, no, no Ey, pase Yo, sí, usted, usted ¿Qué quieres? ¿Vos sabes qué es Instagram? No sabes, ¿verdad? No sabes Puta mierda Está este maldito pinche inútil que pone 50 mil estados Lo que me cago es que pone estados que no vale la pena ver, son una p*** de mierda Amigo, ¿a qué le importa tus 50 mil estados? Y además a veces ponen estados como que bailando y cantando No me importa, güey Bueno, creo que yo estoy en ese lado porque yo siempre pongo estados, pero no en Instagram Acaba de subir una foto a mi Instagram, a mi perfil, así que vayan a verla Unos momentos después Acaba de hacer una publicación muy especial Vayan a ver mi anterior historia y vean la que sigue, la que sigue también va a estar su Veinte minutos después Esta es la historia número 40 del día, pero qué importa, ustedes no saben Seis horas después Bueno, ya está muy tarde de noche, así que no Cristian, ¿a dormir ome? Sí, sí, es ya hoy, espere Es ya Es que estoy en una historia ome No me importa ome, tórtola También está el típico feo que pone la cuenta en privado para que lo siga Yo no puedo entender para qué pone la cuenta en privado Si sube una foto la pone en privado, ¿para qué? ¿para qué? Si vos quieres que vean tus fotos, pues déjala en público y ya Como yo soy bien pinta y mis fotos no las pueden ver gente porque me las roban Vamos a poner esto en privado Pues para que no las vean, no Privado, aceptar Ya tengo cosas en privado Está este pedazo de mierda que mantiene salqueando a todo el mundo Pero ustedes saben por qué hiciste los stalkers Los stalkers son personas que mantienen desparciadas sin nada que hacer O sea, yo mantengo salqueando a todo el mundo pero no se dan cuenta Qué pelada tan bonita Uy, está bonita Mi ex está muy buena, parce Pero, ay, no Yo por qué le di la... No, no Si lo quito, se hace cuenta también De qué voy a hacer Ay, no Pero está buena Ay, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo, huevón? ¿Qué está viendo las fotos de su vez, marica? No, no, huevón Es una foto de una pelada Si no, que yo ando y la he visto Y ya, solo es eso ¿Qué está viendo las fotos de la vez de antes? Ah, no, ah No, huevón No, ni es No, tampoco No, el cabrón es de mi celular a ver yo, mi No, cucho No, 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 no A ver, yo creo que la mayoría de cuentas son estas Sí, el que se cree fotógrafo Y me está haciendo pendejo en esta lista Porque yo me incluyo ahí Yo tomo una fotito que qué bonita Y ya me creo fotógrafo Pero yo sé que muchas de esas personas son así Yo sé que todos ustedes son así Porque sí, sí, sí No, no, no Sí, sí, sí No, no, no Uy Sí, me voy a tomar una foto así Así Sí Uy, qué foto Algunos centímetros más tarde Veinte minutos después El antiguo narrador se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nueve Uy, qué foto Uy, mero fotógrafo Mero fotógrafo Hasta aquí el video Recorda, sígueme en Instagram y en Facebook Y suscríbete a este canal Y denle like Porque para qué Para que yo haga videos más tarde Tensos güey No, vale pues Denle like a todo Y ya Yo me voy Chao güey Chao, chao Chao Tensos güey Gracias por ver el video.